Yo, yo, hey, es el Mendoza, homies, vamos a andar el 9 de noviembre allá por Esquinapa, Rap in the house, baby, vamos a estar compartiendo el escenario con mis compas de Mazatlán, 444, el loco crimen, tren sí, también va a dar sonido prohibido, el monkey, y va a haber unas batallillas ahí de freestyle, ahí nos vamos a meter, a ver qué sale, tirando unos pinches punch, a ver qué sale, viejo, esto es One Only, clica hasta Esquinapa, nos vemos este 9 de noviembre, homies, power rap, el Mendoza, One, OK, bang.